Cuba Información En una sentencia histórica, el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas de Chile decidió expulsar al periodista y empresario Agustín Edwards Edsman, dueño de la empresa editora del diario El Mercurio, del Vespertino la Segunda, y del gratuito Hoy por Hoy, entre muchos otros medios. El Mercurio, recordemos, es el principal periódico de Chile en cuanto a tirada e implantación nacional. Edwards integra, junto a otros magnates de la prensa privada, el Consejo Consultivo de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, así como la Junta Directiva del Grupo de Diarios América. Las razones de su expulsión son dos. Una, el trabajo de Agustín Edwards como periodista y dueño del Mercurio, bajo encargo y financiación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, es decir, de la CIA, en la desestabilización política del gobierno de Salvador Allende y en la justificación mediática del golpe de Estado de Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973. La segunda razón, el papel jugado por su periódico El Mercurio en 1987 durante la visita a Chile del Papa Juan Pablo II. El periódico se prestó a un montaje de los organismos de seguridad del Estado de la dictadura de Pinochet para legitimar la detención y posterior tortura de dos militantes comunistas. ¿Pero creen ustedes que esta noticia será publicada en el principal diario de Chile, es decir, en el Mercurio? ¿Y en el resto de grandes medios latinoamericanos, estadounidenses o españoles? ¿Dedicarán un editorial a alguno de los grandes diarios de referencia? ¿Escucharemos alguna tertulia radial o televisiva sobre el asunto? ¿Y en el resto, conociendo los negocios cruzados de los grandes grupos mediáticos y el habitual tapado mutuo de sus fechorías y crímenes, tenemos bien clara la respuesta?